Este es un cuadro sobre nuestros derechos, presentárselo a usted y lo desea amigable con nuestros derechos y que se pueda cumplir con nuestra propuesta. Él es Daniel Briones, Coordinador Nacional del Consejo Asesor del Cename y que a sus 16 años lidera el grupo que esta semana se reunió por primera vez con la más alta autoridad de la Corte Suprema. En el Salón de Acuerdos del Máximo Tribunal, el presidente Sergio Muñoz escuchó atentamente las propuestas de estos jóvenes, cuya misión es asesorar a la directora del Servicio Nacional de Menores respecto de los temas de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Uno a uno, los siete jóvenes representantes manifestaron sus inquietudes y le plantearon una serie de propuestas al presidente de la Corte Suprema, todas ellas relacionadas con el adecuado resguardo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en las actuaciones ante los tribunales. Entre ellas, destacaron la posibilidad de incorporar un entrevistador único que aporte confianza al proceso legal cuando niños, niñas o adolescentes deban declarar ante los tribunales, acondicionar amigablemente algunas salas de los tribunales y el que los jueces usen un lenguaje comprensible para su edad y les expliquen adecuadamente los argumentos de sus decisiones. El presidente Muñoz agradeció las opiniones y manifestó que el Poder Judicial está muy interesado en fortalecer la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y que él personalmente sostiene que es prioritaria la indemnidad de los menores por sobre incluso la investigación de un delito. Agregó que se han implementado algunas iniciativas como salas GESEL y las salas especiales para la declaración de menores en juicios orales. Coincide en un 100% en lo que ha sido el predicamento de este presidente y las tendremos muy en cuenta. Yo creo que esta es una instancia para sensibilizar a la opinión pública y sensibilizar a las autoridades, especialmente para los poderes colegisladores que en definitiva deben extremar todos sus esfuerzos o realizar los mayores esfuerzos posibles para responder a esta demanda que ya emerge desde las bases mismas de los menores. Por su parte, la directora del Servicio Nacional de Menores destacó el liderazgo de los voceros y a la vez agradeció la disposición a dialogar y escuchar del Poder Judicial y del presidente de la Corte Suprema. Esto es el reflejo de lo que siempre hemos buscado, buenas prácticas para trabajar con los niños y niñas adolescentes, generar coordinaciones entre los diferentes poderes del Estado, adaptar nuestras políticas públicas y también que sean proporcionadas a los niños y a las niñas. En el marco de la conmemoración de los 25 años de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y Niñas, estos jóvenes ratificaron su derecho a ser escuchados con esta histórica reunión. Esto gracias a un trabajo arduo, según nos cuenta Daniel, quien seguirá potenciando sus capacidades como líder. Me gustaría más que nada traspasar lo que he sentido yo, mis testimonios, mi personalidad, el crear que hay demás chicos que igual tienen este mismo desplante, pero les faltan caminos de participación, les faltan foros, les faltan otras cosas que podrían hacer que más adelante se vayan creando y se puedan crear mejores líderes para esta sociedad. Es mi primer periodo legalmente, pero venía trabajando en el Consejo anterior y por tema de edad, yo no podría seguir en el Consejo y tendría que dejar mi cargo a fin de año. Cargo que probablemente asumirá alguno de los voceros que participó de esta instancia de franco diálogo que finalizó con el compromiso del Presidente de la Corte Suprema de responder de manera concreta cada una de las demandas de los jóvenes en un próximo encuentro. Insistió el Presidente en que varios de estos asuntos se encuentran ya en desarrollo y son prioritarios para el Poder Judicial.